Los hinchas de Boca se ilusionan cada vez más con una posible llegada de Edinson Cavani, el delantero uruguayo de 36 años que su futuro estaría lejos del Valencia, pese a que todavía tiene contrato hasta junio de 2024. Lo cierto es que no participó el amistoso que se llevó a cabo como local en el día de ayer del Valencia ante el Nottingham Forest, tampoco había estado en las últimas prácticas del conjunto Che y es por eso que en Boca de a poco comienzan a ilusionarse. En el día de ayer habló Benedetto, dijo que si se da lo de Cavani, no lo dijo, dio a entender que si se termina dando lo del delantero uruguayo, él deja la institución lógicamente para tener protagonismo en otro club y poder seguir jugando al fútbol, el delantero de Boca. Pero los hinchas ante el mal presente de Benedetto, sí está haciendo goles Merentiel, lo mismo Luis Vázquez, pero que no termina afianzándose ninguno de los dos como delantero titular, se ilusiona con la posible llegada de este señor que en 2023 no fue convocado para vestir la camiseta de la selección de Uruguay, su última participación fue en el Mundial de Qatar, en la Liga de España, en la temporada 2022-2023, solo jugó 25 partidos, convirtió 5 goles y 2 asistencias y por Copa Nacional jugó 2 partidos de Copa del Rey, convirtió 2 goles y 1 solo por la Supercopa. Todo esto con la camiseta del Valencia en la última temporada. Lo cierto es que se ausentó algunos entrenamientos, no fue parte de este amistoso que les mencionaba que le ganó 1-0 al Nottingham Forest con gol de Javi Guerra y por eso comienzan a ilusionarse los hinchas del conjunto Genéice. En Valencia aseguran que el propio club ve con buenos ojos desprenderse del delantero, dado que tiene un sueldo alto y la economía del club hoy en día no es la mejor. Y sumado a todo esto, el exjugador del Napoli, PSG y Manchester United, no logró mostrar su mejor versión desde que llegó al Mestalla. Pero como les decía, no va a ser nada fácil su salida, tienen que llegar a un acuerdo entre club y jugador porque todavía tiene contrato hasta junio de 2024 y en Boca solo lo van a traer en caso de que llegue en libertad de acción o a préstamo. Es decir, Boca no quiere pagar nada por la ficha de este futbolista. Lo cierto es que para que defienda la camiseta azul y oro, entonces si juega en la bombonera para festejar los goles como lo hacía su ídolo Manteca Martínez, otro histórico uruguayo en Boca, el oriundo de Salto deberá bajar considerablemente sus pretensiones económicas y aceptar la cifra que desde el Consejo del Fútbol ya le habrían acercado a su entorno.